¿Cuál es el papel de las ciudades en la adaptación y mitigación al cambio climático? Pues el 50% de la población mundial vive actualmente en zonas urbanas. Esto implica que aproximadamente el 80% de las grandes ciudades actualmente están expuestas a riesgos por inundaciones, huracanes, terremotos y demás eventos relacionados con el cambio climático. Con las ciudades sucede que, con las grandes ciudades sucede que, digamos, por su naturaleza, por el tamaño de la población, por los patrones y niveles de consumo de bienes y servicios, son las que ejercen mayor presión sobre la emisión de gases efecto invernadero. Hay como cuatro aspectos fundamentales que determinan el impacto que tienen las grandes megaciudades en los temas de cambio climático. Uno es, por un lado, los sistemas de transporte. Los sistemas de transporte, las vías son como el equivalente a los huesos en un sistema humano que determinan, de alguna manera, las distancias que se tienen que recorrer, o sea, la densidad de las ciudades y la forma como están concentradas determina las emisiones de gases efectos invernadero, especialmente emisiones de dióxido de carbono derivadas de los sistemas de transporte. Otra cosa importante es la eficiencia energética de los sistemas productivos en general. ¿Cómo se utiliza y qué tipo de alternativas energéticas utiliza la ciudad para promover sus procesos de crecimiento y desarrollo económico? Y otra cosa fundamental es el manejo de los residuos, tanto sólidos como de los vertimientos hídricos que realizan las ciudades. Por supuesto, la contaminación del aire local juega un papel importantísimo en la huella y la presión que se genera con relación al cambio climático. Entonces, teniendo esto en cuenta y desafortunadamente resulta que el cambio climático no está en la lista de problemas inmediatos o prioritarios de las ciudades. Entonces, es muy importante pensar en términos de los beneficios climáticos que pueden obtener a partir de las políticas de desarrollo y no al contrario. Algo que es fundamental incluir en la agenda climática es el papel de la biodiversidad en la resiliencia, o sea, la existencia de corredores ecológicos, la existencia de sistemas de humedales, de lagos y la conexión que se dé entre esos sistemas es muy importante para garantizar la resiliencia. La diversidad es fundamental para que exista resiliencia climática, o sea, la diversidad no solamente ecológico, sino también la diversidad cultural, ¿no? También es fundamental en temas de resiliencia tener en cuenta que cada vez vivimos en un mundo más lleno, lleno de gente, lleno de carros, lleno de infraestructura, lleno de cemento, con mayores limitantes ambientales y ecológicas. Y entonces, vivir en un mundo lleno significa tener que establecer otras relaciones de interdependencia humana, o sea, cualquier decisión individual que tomemos con relación a nuestro consumo, a nuestra forma de actuar, tiene implicaciones en otras personas. Es decir, las relaciones entre las personas son diferentes en un mundo lleno a un mundo vacío, hablando ecológicamente. Entonces, algo fundamental es que no cooperar, o sea, el tipo de cooperación, la calidad de la cooperación resulta fundamental para la subsistencia individual y colectiva. No cooperar resulta ser muy caro en el momento actual en el que vivimos. Entonces, algo fundamental para la resiliencia ecológica y por ende a la resiliencia ambiental es poder trabajar en común, trabajar en colectivamente por la subsistencia de los bienes comunes. Tener en cuenta que cualquier decisión que tomemos con relación a nuestros estándares de consumo, al uso que hagamos de los recursos naturales, tiene implicaciones no solamente individuales, sino también colectivas. Entonces, cooperar es el gran llamado para que podamos ser resilientes frente a los eventos extremos del cambio climático.